Buenos días amada familia, siempre es un gusto volvernos a ver y ser testigos de los milagros que Dios está haciendo en este tiempo. CDF Niños Online ha preparado una increíble aventura para el día de hoy. Vamos por los pequeños de la casa que esto va a comenzar. Hola niños, ahora que estamos entre niños, ¿están listos para divertirse? No los escucho, ¡más alto! ¡Excelente! Así se grita. Quiero que digas así para llamar a la ruleta. ¡Ruleta! Muy bien, entonces vamos a preparar el mejor de los aplausos para que la ruleta empiece a girar. ¿Listos? Tres, toma fuerzas. Dos, hazlo con todo tu corazón. Uno, que la ruleta empiece a girar. ¡Personaje! Hola niños, ¿nos recuerdan? Yo soy el Pirata Barba Alegre, porque siempre estoy feliz. Y mi fiel compañera, Pancha. ¡Saluda, Pancha! Muy bien. ¡Hey! ¿Están ahí? No los veo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya les vi eso que solo tengo un ojo! ¡Ja, ja, 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 ja! El día de hoy nos han invitado para que les hablemos del buen reporte. Como saben, yo he servido a mi señor por muchos años, en la búsqueda de tesoros, en los cielos, en la tierra y en todos los mares. Y en uno de nuestros viajes, nuestro capital nos pidió que exploráramos una isla misteriosa y que le lleváramos un reporte. Fuimos enviados con doce de mis compañeros, doce valientes. Y claro, yo estaba ahí, porque yo soy bien valiente. ¿No es cierto, Pancha? ¡Ay, Pancha! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y recordé que en el gran libro, la Biblia, hay una historia de dos personas que llevaron un buen reporte. Habla de la vida de Moisés. Él fue quien liberó al pueblo de Dios y envió a dos espías a incursionar en una tierra prometida que Dios les había ofrecido. Dentro de estos dos espías había dos personas, Josué y Calé. ¿No es cierto, Pancha? ¡Ja, ja, ja, ja! Sucedió que cuando entraron sigilosamente en esa tierra, se encontraron con cosas maravillosas. Había frutos grandes y sabrosos. Una tierra increíble. ¡Era algo maravilloso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No es cierto, Pancha? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero también se dieron cuenta que habían personas grandes y fuertes que iba a ser difícil entrar y poseer esa tierra. Entonces, los doce salieron de vuelta donde Moisés para dar el reporte. Y diez de ellos en ese momento dijeron, no vamos a poder, es muy difícil. La gente de ese lugar es grande y fuerte. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, es una misión imposible. Entonces, José y Calé alzaron su voz en ese momento y les dijeron, ¿qué les pasa? Con Dios sí podremos, Él nos ha prometido esa tierra, esa tierra es donde fluye leche y miel. Y Dios nos la prometió, vamos que sí podremos. Y ellos le dieron ese reporte a Moisés porque estaba en su corazón lo que Dios les había prometido. Y así nos pasó a Pancha y a mí. ¿No es cierto, Pancha? Nosotros fuimos donde el capitán y le dijimos, esa tierra es espectacular, tiene buenas frutas, tiene buena cosecha. Debemos ir por ella y sí podemos, a pesar de que los otros diez estaban temerosos y dijeron que no lo hagamos. ¿Se dan cuenta? Qué importante es tener el buen reporte. Por eso, Pancha y yo siempre confiamos en el reporte de Dios que nos da cada día en el gran libro que es la Biblia. Gracias, niños. Nos vemos en otra oportunidad. Despídete, Pancha. Actividad. Para la actividad de este día, niños, vamos a hacer algo que me encanta. ¿A cuántos de ustedes les gusta la sopa? A nosotros nos fascina. ¿No es cierto, Pancha? Sobre todo cuando nos toca buscar esas letras. Por eso, te voy a pedir que te descargues la hoja de trabajo en el link de la descripción de este video. Y recuerda hacerlo con tu familia. Ahora sí, el Pirata Barba Alegre se despide. Yo contento me voy porque un buen pirata soy. Despídete, Pancha. Gracias, Pirata Barba Alegre, por darnos ese buen reporte. ¿Se dan cuenta, niños? José y Caleb no vieron las dificultades de la tierra que Dios les ofreció. Ellos vieron lo que Dios les prometió y por eso confiaron en Él. Ellos llegaron con el reporte de Dios y le dijeron a todos, vamos, que nosotros podemos porque somos más con Dios. Muchas veces pensamos que los malos reportes o las malas noticias nos paralicen, nos quiten la fe y nos hagan tener miedo. Eso no es de Dios. Dios quiere que le creas que su reporte es de bien y no de mal y que sus pensamientos son buenos acerca de nosotros. Por eso, tú debes confiar en el mejor reporte que hay para tu vida, la Palabra de Dios. Busca en la Palabra todo lo que Dios y sus bendiciones hablan acerca de ti. Ahora, vamos con el Búho Sabio para que nos dé el buen reporte de esta semana. ¿Estás listo, Búho Sabio? Versículo de la semana ¿Listo y preparado, Pastor Santi? Hola, niños. Bienvenidos a mi casa. Es tiempo de la sabiduría. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Romanos 10.17 Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. El buen reporte viene cuando leemos, escuchamos y confiamos en el mensaje del Salvador. Una vez más, Romanos 10.17 Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¡Chao, niños! Ahora sí, vamos a orar. Cierra tus ojos e inclina tu rostro, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Sabemos que cada mañana tú tienes un buen reporte para nosotros. Hoy decidimos con todo nuestro corazón creer en tu Palabra. Porque de ahí salen nuestras mejores bendiciones. Así como Josué y Caleb, Señor, llevaron el buen reporte a Moisés. Hoy decidimos también confiar que tu Palabra ha traído un reporte de vida, de esperanza, de paz, de oso, de prosperidad a nuestras vidas. Hoy confiamos en todo lo que tú has dicho acerca de nosotros y recibimos el buen reporte de tu corazón. Gracias te damos, Señor. Hoy oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué increíble la pasamos hoy! No dejes de escuchar el buen reporte de Dios cada día de tu vida y creer en las promesas que Dios tiene en su Palabra para ti. Gracias por acompañarnos, niños. Nos vemos la próxima semana para una nueva gran aventura en CDF Niños Online. Chao niños y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y mucho más allá.